Tío Nadio Record Haciendo música para toda la región míxtica Aquí con Vato Arce Rutilantes De El Ticaral, Oaxaca Yonda Kuni ni Tanishi ni yo Kursi ni ho si yo Sato yo Si yo Nami goi Sakechina si yo Nyeyo inkarashikashikun Tato na Nihayun Navashikuna Nyehkakechna tona Sao si yo Bichikuntani nientisa Nyeyo inkarashikashibaku Tashini yo Kursi kainiku Kukubiku Tacoakutei nishini yo Y esto es especial Para mi copa Isma López De Tierra Colorado Oaxaca Nami goi Sakechina si yo Nyeyo inkarashikashikun Tato na Nihayun 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 Tato na Nihayun Nye yankara, shikashivaku Te shiniyo, kukusikainiku Kukubiku, te kushitenishiniyo Kukubiku, te kushitenishiniyo